¿Qué rollo gente? En la descripción les estaré dejando tres links donde puedes ingresar a esta página y ganar pases élites y diamantes gratis. Es muy fácil, solo vas, picas al link, cumples con todos los requisitos y pues eso sería todo. Sin nada más que decir, te dejo con mi video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!